Y ha llegado el momento de buscar alguna alternativa a Mario Kart en tu Nintendo Switch. Un Mario Kart que tenga otros personajes tan amados como Shrek, Bob Esponja, Sonic, los perritos de Paw Patrol, Mickey Mouse o incluso los emojis y Lego. Oh vamos, no es pedir mucho, ¿no? Si también pides esas cosas, este video es para ti. Hay algunos de estos juegos de karts que realmente valen la pena y otros de los que debes pasar olímpicamente para no perder tu dinero ni tiempo. Acá te recomendamos cuáles creemos que son los mejores y peores juegos como Mario Kart para Nintendo Switch. Somos NDeluxe y acá damos start. Mejor, Nickelodeon Kart Racers. Nickelodeon últimamente quiere explotar su rica variedad de personajes con los que millones de niños crecimos viendo en la televisión. Desde el año 2018 que vienen lanzando juegos para su propia saga estilo Mario Kart, la que se llama Nickelodeon Kart Racers. El primer juego fue bastante criticado, pero las dos últimas entregas han sabido hacerse su lugar, mejorando en varios sentidos. Y por supuesto incluyendo una enorme cantidad de personajes como Bob Esponja, Jimmy Neutron, Garfield, las Tortugas Ninjas, Hey Arnold, los Rugrats, el Invasor Sim, Cat Dog, la vida moderna de Rocco, entre muchos más. Peor, Garfield Kart Furious Racing. ¿Qué tantos personajes tiene el mundo de Garfield para dedicarle su propio juego de karts? Pues, muy pocos. Garfield Kart Furious Racing apenas incluye 8 personajes seleccionables. Es un juego que peca de simplismo poniendo poco cuidado en muchos de los detalles que el mundo de este icónico personaje posee. Es un título de velocidad simplemente correcto, que puede entretener a los más pequeños de la casa, pero que dejará con disgusto al resto de jugadores, incluso a los más casuales. Un aspecto gráfico poco trabajado, un control muy mejorable y un número de circuitos bastante reducido. Mejor, Crash Team Racing Nitro Fueled. Al inicio de esta lista queremos mencionar el que es por lejos el mejor juego tipo Mario Kart disponible en Nintendo Switch. Crash Team Racing Nitro Fueled es un remake de una obra maestra de los karts, CTR, que salió en la Playstation 1, para hacerle competencia a Mario Kart. Sinceramente, CTR es mucho más disfrutable de lo que era Mario Kart 64, y ahora está muy a la par con Mario Kart 8 Deluxe. Sus gráficos son muy bellos, buena jugabilidad, variedad de personajes, circuitos fascinantes, un sistema de temporadas que lo mantiene actualizados, y un modo aventura de lujo que ningún juego de karts ha logrado superar. Renzo Razer es de esos juegos que te alejan de inmediato por su horrible diseño de personajes. Su jugabilidad se maneja horrible, su sistema de colisiones es un desastre, y sus personajes te aterrorizan de tu vida. Lo peor es que vale más de 20 dólares, dinero desperdiciado. Es tan malo que los sitios especializados en calificar a los juegos no le dan más de un 2 de 10. Mejor, Team Sonic Racing. Tomado por sus propios méritos, Team Sonic Racing es un divertido juego de karts que no llega a la altura de Mario Kart 8 Deluxe, ni en rendimiento ni en nivel de contenido, pero que ofrece un manejo satisfactorio y mantendrá entretenidos a los fans de Sonic durante un tiempo. Sin embargo, es imposible no compararlo con su predecesor, y en todas las áreas en las que Sonic and All-Star Racing Transformed sobresalía. Team Sonic Racing es simplemente competente. No es ni mucho menos un mal juego. Es muy recomendable. Peor. Hello Kitty Cruisers with Sanrio Friends. A muchas personas puede gustarle Hello Kitty y el mundo de Sanrio en general. Pero a menos que esa persona tenga 7 años, no va a ser capaz de divertirse mucho con Hello Kitty Cruisers. Nada de lo que hace es particularmente terrible, pero todo es tan lento y tan fácil que una gran parte de los fans de Hello Kitty se aburrirá rápidamente a las dos horas que se tardan en desbloquearlo todo. Está bien que se ofrezca como un juego para los más pequeños y como una introducción a los juegos de karts. Sin embargo, su lentitud es capaz de aburrir incluso a un niño pequeño. Sí estoy seguro que hasta los más pequeños saben jugar a Mario Kart. Mejor. Pitufos Kart. De entre todos los juegos de karts inspirados en Mario Kart, que hemos visto llegar a Nintendo Switch, Pitufos Kart o Smurf Kart, está entre los tres mejores. Eden Games podría haber optado por simplemente lanzar un título genérico o clónico basándose en la fama que aún tiene la marca. Pero lo cierto es que han hecho los deberes y nos dan un título de calidad y con espíritu propio. Sí, es cierto que para muchos jugadores experimentados pueda pecar de simple y se habría agradecido algo más de contenido. Pero este es un título de carreras que cumplen todos los apartados técnicos y es muy divertido. ¿Quieres darle una oportunidad? Smurf Kart está disponible en Nintendo Switch, tanto en formato físico, gracias a Meridian Games, como digital a través del eShop. Peor. Animal Kart Racer 2. Cuando Mario Kart se combina con animales pareciera no funcionar. Así sucede con Animal Kart Racer 2. Un juego que tiene gráficos decentes, pero cuya jugabilidad es tosca. Las carreras son lentas, malas físicas y circuitos poco inspirados. Si te gustan los animales, mejor ir por el siguiente juego que tenemos en esta lista, pues Animal Kart Racer 2 es desperdiciar tu dinero. Mejor, Chocobo GP. En el año 1999 tuvimos Chocobo Racing, la propuesta karting de Final Fantasy para PlayStation. Fue un videojuego que encantó a miles de jugadores. Más de 20 años más tarde es lanzada su secuela, Chocobo GP. Este juego hace algunas cosas que Nintendo no, ofreciendo un modo historia y un sistema de objetos más estimulante que el intocable Mario Kart 8 Deluxe. Sin embargo, solo los veteranos de Final Fantasy deben probarlo, ya que se basa en gran medida en la nostalgia y en la compra del pase de temporada para ver a sus personajes y modos favoritos. Peor. Retro Kart Rush. Super Mario Kart sentó un antes y un después en los videojuegos. Retro Kart Rush trata de simular aquello con un videojuego de karts en 16 bits, pero que está tan mal hecho que ni siquiera su pixel art entra por la vista. Un juego que con solo los primeros segundos se nota que el esmero puesto fue el mínimo. Carece de animaciones para los objetos, los animales pixelados son completamente genéricos y el movimiento de los vehículos es prácticamente inexistente. Como juego de estudiantes universitarios de desarrollo de videojuegos podría colar, pero ni siquiera obtendría una alta calificación. Normal. Gigantosaurio Dino Kart. El estilo artístico de este juego recuerda a CTR, donde también los corredores son animales, sin embargo en este juego carecen de absoluta carisma. Pero eso no lo hace un mal juego, pues es catalogado como un juego para los muy pequeños para introducirlos fácil y simple en los videojuegos de carreras. Es bonito, se controla fácil y tiene una banda sonora amigable. Mejor. DreamWorks All Stars Kart Racing. Acá estamos hablando de uno de los mejores clones de Mario Kart basado en alguna licencia, siendo en este caso las licencias de DreamWorks. Hay disponible 20 personajes y más de 20 circuitos inspirados en los universos de Shrek, como Entrenar a tu Dragón, Kung Fu Panda, Megamente, Boss Baby, los Trolls, entre más. Un apartado gráfico precioso, con pistas bastante inspiradas. Lo malo es que los actores de voz no son los mismos que las películas, pero al menos son en un 90% parecidas, a excepción de Shrek, que es muy diferente. Gran cantidad de objetos con usos alocados, entre los que se incluyen las sorpresas de los Trolls que son más alocados aún. En definitiva, un juego que vale demasiado la pena, sobre todo si eres un fan de DreamWorks. Mejor. Pau Patrol Grand Prix. Durante la infancia normalmente se inicia el camino dentro de los videojuegos, pero ¿qué hay de la más temprana infancia cuando ni siquiera sabemos leer? Para ello es que existen videojuegos como Pau Patrol Grand Prix, donde cada movimiento por el menú que hacemos es narrado por las voces de los característicos personajes de la popular serie infantil homónima. Es simple de jugar, te lleva de la mano en todo momento, es literalmente como si los padres estuvieran jugando con sus peques. Si eres un padre o una madre de menores de 4 años, puedes con total tranquilidad dejar a tus peques jugando este juego para que se diviertan y vayan aprendiendo a jugar videojuegos de forma sana mientras van desarrollando sus reflejos, atención, capacidad de retención, concentración, entre más. Peor. Emoji Kart Racer. Caso contrario es Emoji Kart Racer. Un juego cuya premisa es evidentemente enfocada en los más pequeños, pero que ni eso sabe hacer bien. Es un juego lento, feo a la vista, la cámara es incómoda, el gameplay es tosco, tanto que incluso a un adulto le es imposible poder jugarlo. Lo único que podría ser rescatable de este juego es el hecho que los corredores son los diferentes emojis que tanto conocemos hoy en día. Pero el tema es que al ser basado en reacciones, los personajes no tienen más que esa reacción, haciendo el juego muy soso. Incluso las voces son como si las hayan sacado de una biblioteca de sonidos por defecto. Mejor. Disney Speedstorm. Los fans de juegos de karts licenciados están de suerte en Nintendo Switch. Disney con su Disney Speedstorm entra en el selecto grupo de los juegos de karts destacables. Cuenta con una gran cantidad de personajes tanto de Disney como de Pixar, así como circuitos muy bellos inspirados en las películas donde podrás encontrar a los personajes de la Bella y la Bestia, Hércules, Mickey y sus amigos, Mulan, Piratas del Caribe, El Libro de la Selva, Monsters Inc., Toy Story, Lilo y Stitch, Aladdín, Frozen, Wally, entre más. El gameplay se siente cómodo, las actuaciones de voz están a la altura y lo mejor de todo es que es completamente gratuito. Ya nos imaginamos si en un futuro incluyen a personajes de la saga Star Wars y de Marvel. Peor. Super Toy Scars 2. Juego que entra por la vista pero que rápidamente sale al probarlo tan solo unos minutos. Gráficamente es muy bonito, pero su gameplay deja bastante que desear. Si bien los escenarios son alocados con todo gigante ya que movemos un autito de carrera de juguete, a la larga terminan por causar demasiado desorden que solo la CPU es capaz de evitar sin buguearse. Por el lado positivo, posee un modo historia, y apenas uno juega una partida se destaca a la banda sonora que hace recordar a cuando uno entra a un restaurante de carretera. Más allá no destaca en absolutamente nada y lo hace casi todo mal. Mejor. LEGO 2K Drive. Algo que se ha ido perdiendo con el tiempo en los juegos de karts son los modos historia. Juegos como CTR o el clásico Diddy Kong Racing tenían un modo historia emblemático, con muchísimas horas de diversión. LEGO 2K Drive hace lo propio con un modo historia cargado de momentos alocados con incluso cinemáticas en un bellísimo stop motion, donde deberemos encarnar el papel de un corredor que quiere ser el mejor de todo, Piesilandia. Cada momento posee la grande dosis de humor que caracterizan al LEGO. Posee un cuidado doblaje al español latino, todo aderezado con un mundo semiabierto donde podemos hacer las misiones en el orden que queramos mientras vamos desbloqueando nuevos caminos. Lo mejor es que el modo historia se puede jugar con hasta dos jugadores de modo local a pantalla dividida para compartir la exploración. También puedes construir tus propios vehículos de LEGO personalizados. Lo malo de este juego es que muchas piezas y personajes se compran con microtransacciones con dinero real. Normal. All Star Fruit Racing. A quienes diseñaron este juego se les ocurrió por alguna razón hacer corredoras frutas pero con forma humana. O sea, fruity waifus. Inspiradas en piña, bananas, manzanas, etc. Un juego no muy vistoso pero que cumple con ser un juego de karts que puede divertir. Normal. Gensou Sky Drift. Es difícil que alguien que esté interesado en la cultura popular japonesa no conozca Toho Project. Aquel juego churenap de ritmo que posee una ingente cantidad de fans que años tras años hacen cosplay de sus personajes. El fandom o doujin como se le conoce en japonés es tan grande que han salido decenas de contenido relacionado no oficial. Ya sea doujinshi, o sea mangas fandom, e incluso doujin sofuto, o sea fangames. Ese es el caso de Gensou Sky Drift. Un doujin sofuto o fangame de Toho estilo Mario Kart Double Dash. Creado por desarrolladores que trabajaron en su tiempo en Mario Kart 8. En este juego vas intercalando entre dos corredoras. Donde una hará de la corredora y la otra hará del... Eh... del vehículo. Sí, una corredora monta a otra corredora. Para ser un fangame resulta bastante increíble. Aunque se le ha criticado su modo historia que lo consideran mediocre o el diseño de algunas pistas que llegan a ser frustrantes. Oh vamos, este último es típico en los fangames. Probablemente tendría más popularidad si el juego no fuese de pago. ¿Te han dado ganas de probar alguno de estos juegos de esta lista? ¿O te dieron más ganas de volver a jugar Mario Kart? Somos NDeluxe y nos vemos. ¡Suscríbete al canal!